Un solo consejo para hacer una buena entrevista. No tiene que ver con la pregunta. Es al revés, tiene que ver con la respuesta. Deja que la persona hable. Te interrumpí con un aplauso. ¿El mejor entrevistado que has tenido? Ah, es mucho, pero... Fíjate que es buena la pregunta porque obliga a que tú digas qué significa un buen entrevistado. Para ti, por ejemplo, ¿qué significa un buen entrevistado? ¿Significa alguien que te contestó cosas clever, fantásticas, extraordinarias? ¿O alguien brillante, inteligente que se te desplegó o ni te explicó cómo funcionaba la Vía Láctea? ¿Alguien que dice la verdad? ¿O alguien que dice la verdad? Porque eso puede ser también ahí. Yo te diría que a mí me encanta cuando el entrevistado sale del programa y me dice, te agradezco porque pude decir lo que quise lo que venía a decir. Eso es.